En busca de unas segundas elecciones en Grecia, y es que el primer ministro conservador, Curiakos Mitsotakis, arrasó en los comicios de este domingo, pero sin lograr los escaños suficientes en el Parlamento. Parece que Mitsotakis no quiere buscar una coalición, sino que busca gobernar en solitario durante los próximos cuatro años, y atribuyó su victoria a la recuperación económica del país. Juntos daremos la próxima batalla. Empieza mañana para que en las próximas elecciones, lo que el pueblo ya decidió, una nueva democracia con mayoría absoluta, se confirme también matemáticamente en las urnas. El líder del partido Nueva Democracia, en el poder desde 2019, aventajó con más de 20 puntos porcentuales al principal opositor, el partido izquierdista Siriza, encabezado por el ex primer ministro Alexis Tsipras, quien pese al batacazo electoral, su formación perdió más de 10 puntos, felicitó a su rival. El ciclo electoral, sin embargo, aún no ha terminado, dado que probablemente habrá unas segundas elecciones. Por lo tanto, no podemos permitirnos el lujo del tiempo. Debemos llevar a cabo inmediatamente todos los cambios necesarios para poder librar la próxima batalla electoral crucial. Si el partido de Mitsotakis no logra formar gobierno en un plazo de 72 horas, a partir del lunes, la responsabilidad pasa al segundo partido más votado, si fracasa, al tercero. De no conseguirlo, la Constitución griega establece que se deben convocar nuevas elecciones en menos de 40 días.